¿Cómo estás? ¿Cómo le va a la gente? Buen día, Marcelo. ¿Cómo andan acá andamos arrancando la semana? Con la información, semana, como decías, en el arranque del programa política, o por lo menos que nos da mucho material para trabajar desde lo político, ¿no? Es cierto, hay un largo camino por recorrer hasta noviembre, muy largo, donde los candidatos, donde los grupos de trabajo que se van a encontrar en las elecciones para competir por la comuna de Chávez-Ladeado tendrán que diagramar una estrategia, primero para no sobredimensionar la cosa, pero al mismo tiempo con propuestas de gobierno interesantes que seduzcan a la gente. Más en estos tiempos, ¿no? Va a ser una elección muy extraña, porque son tiempos de pandemia, tiempos de necesidades, de reclamos, de agotamiento. No estamos con el ánimo los ciudadanos como en otras épocas, donde por ahí toleramos muchas cosas, pero por supuesto que tenemos que ir a cumplir con nuestro deber cívico importante, y al mismo tiempo nos sorprende, como lo dije en su momento cuando surgió esta primera candidatura en su momento de Luis Barbero Aguirre, nos sorprende tres listas comunales en Cháñar muy homogéneas y al mismo tiempo muy heterogéneas, porque son grupos de trabajo que evidentemente se combinan muy bien entre ellos, porque han logrado poder consensuar ideas, y heterogéneos también en el nivel de vecinos que han decidido participar, con experiencias, jóvenes. Bueno, ¿cuál es tu mirada, Román? Bueno, yo creo que siempre está bueno, ya lo había dicho en alguna oportunidad, la participación política. Creo que nuestras sociedades van a mejorar siempre y cuando la gente se comprometa a participar activamente. No mejora nuestra sociedad si dejamos todo a merced de un comentario en una cena entre amigos, en una cena entre amigas, en la charla de pasillo, en la charla de peluquería del bar. Creo que el compromiso ciudadano debe estar, y me parece que en principio ese es el buen dato, digamos que haya tres listas, que haya gente que esté con ganas de mejorar, chanear la deado, es el dato bueno. Después, bueno, tenemos el condimento de que los tres candidatos son tres jóvenes, creo que el promedio de edad apenas supera los 30 años, y ese también es un dato que hay que tener en cuenta y revisar, porque bienvenida la... la pulsión de la juventud, porque evidentemente va a traer mucha impronta de ganas, de fuerza, pero también, como yo lo decía, sostengo, digamos, desde hace un tiempo atrás, creo que la impronta de la juventud tiene que estar acompañado por la experiencia, el conocimiento de los mayores. Así que yo creo que está bueno que haya tres listas, que haya opciones, y que haya gente que ponga su nombre, su apellido, sin miedo, sin vergüenza, sin dudar, al momento de decir, nosotros queremos que nuestra sociedad cambie hacia tal o cual sentido, pero me parece que es un dato positivo, que haya gente involucrada, y que, bueno, esto que tanto cuesta muchas veces, decir, che, y bueno, y criticamos esto, criticamos el otro, criticamos a Florianito, a Menganito, y vos qué estás haciendo para mejorar, y yo no puedo, no, bueno, evidentemente la única forma de cambiar esto es participando, y me parece un buen dato que haya tres listas en Chañera. Yo vislumbro, Román, en estos tres jóvenes que van a estar participando en la integración de estas listas, encabezando, más allá que son un grupo de trabajo, que va a haber una linda oportunidad para un debate abierto, sano, un debate de propuestas, los jóvenes de hoy, me parece que están más allá de la chicana política, o se han dado cuenta de que esta participación es importante y necesaria para modificar, para cambiar, no pongo en tela de juicio lo anterior, al contrario, cada cual es protagonista en su tiempo, todos siempre han planteado el debate de una manera u otra, unos han dicho que sí, otros han dicho que no, pero acá, con estas tres listas, me parece que vamos a tener algo diferente, algo nuevo, donde nosotros, como comunicadores, vamos a encontrarnos con un terreno muy fértil para poder ahondar en las propuestas y ver cuál es el anhelo, el sueño de estos grupos de trabajo con respecto a Chañar en los próximos años. Sí, creo que Chañar nos ha costado porque me parece que nuestra inmadurez democrática nos ha hecho luchar contra estos sistemas de entendimiento de los debates, debates que en realidad en Chañar nunca se hizo un debate, más bien se hicieron posiciones de idea a lo que se ha hecho en las elecciones previas, pero que no deja de ser una linda oportunidad donde todos los candidatos tengan recursos, no tengan recursos, tengan historia, no tengan historia, tengan dinero, no tengan dinero, tienen la misma posibilidad en el mismo espacio y un momento de poder hablar y de poder contarle a la gente y que la gente los pueda escuchar en iguales términos al mismo momento y creo que este año eso se puede potenciar. Así que ojalá que podamos hacer algo siempre mejorado, siempre ojalá podamos los medios de Chañar también estar a la altura y poder, bueno, realizar un buen servicio de comunicación, de hecho, la elección pasada nosotros estuvimos trabajando en conjunto, Marcelo, así que en el mismo resultado del escrutinio, así que creo que se trata de eso y bueno, y ojalá que también ellos acepten esta posibilidad de exponer sus ideas en un mismo lugar, de poder hablar libremente con lo que quieran, con lo que pretendan mejorar, con lo que pretendan cambiar, con sus proyectos, con sus planes, con sus ideas, de cara al próximo Chañar que se viene, que ya definitivamente va a cambiar de presidente comunal, siendo que Matías Diqueara no renueva su postulación y tendremos allí a los tres candidatos planteando sus ideas, sus deseos y sus ganas seguramente de proyectar un Chañar para los próximos dos años. así que ojalá que podamos lograr esa tan deseada instancia de debate o de intercambio de ideas donde la gente pueda escucharlos atentamente a todos por igual, me parece que es una buena oportunidad. Seguro, y vemos que en las localidades vecinas donde llegamos nosotros con nuestra audiencia en el caso del noticiero, las comunidades también están presentando lista oficialista, lista opositora en los Quirquinchos, en Gode, en Embrabebú, en Caferata, así que también estaremos en contacto con estos actores políticos que tendrán también algo para decir con respecto no solamente a su pueblo sino también en ese anhelo regional de comunidad tan grande que nos divide solamente una ruta o un par de kilómetros, pero tenemos las mismas realidades, los mismos problemas y siempre perseguimos los mismos sueños. Y no sé cómo ocurrirá en Gode, que en este año también cambia el panorama electoral en Gode, que después del fallecimiento de Jorge Rosel, que fue el presidente comunal durante 20, 22 años. No sé si hay listo opositor allí, no sé si vos estás informado de esto, a mí me faltó poder chequear lo que ocurre en Gode, que y en el resto de las localidades, bueno, me parece que el panorama va a ser similar al de la última elección, ¿no? Sí, seguro. En los Quirquinchos va Damián Matiusi por un nuevo mandato y se presenta Sergio Zid nuevamente, en Verabébú va Tomaso Rivas por un nuevo mandato y se presenta Leonardo Baniasco también por un expresidente comunal. en Godequen Juan Rucci va por el mandato completa el de Jorge Rosario y va por un nuevo mandato y también se ha presentado una lista desde el Frente Progresista Cívico y Social que todavía no tenemos confirmada, no me han pasado la información. Y en Café Rata, bueno, Fabio Rossi también por el oficialismo y Joan Stramesi por Hacemos Santa Fe o Juntos Santa Fe, bueno, el lema que encabeza el gobernador Perotti. Así que Joan vuelve nuevamente desde la oposición a presentarse. Ese es el panorama que tenemos acá en la región. Hacemos Santa Fe Hacemos Santa Fe Hacemos Santa Fe Omar Perotti. Así que bueno, veremos qué le ocurre. Yo creo que en Chañar tenemos tres candidatos que en principio son bueno, yo conozco a dos de ellos desde hace muchos años. A Luis lo conozco desde hace un tiempo nada más. Pude hablar con él pero tanto a Virginia como a Federico los conozco desde hace mucho tiempo y son buenas personas. Son buenos jóvenes. Son apasionadas, interesadas, honestos, gente de bien. También Luis me ha dejado una excelente impresión cuando cuando pude pude hablar con él tan solo con hablar uno se da cuenta de que es una persona respetuosa de trabajo y bueno creo que los tres candidatos son chicos con ganas y honestos y y buena gente en definitiva y creo que eso no es poca cosa. Ahora bueno también en mi opinión me parece que vamos a necesitar que estos tres jóvenes sean bien acompañados por quienes de alguna manera también impulsan su vinculación a la política porque creo que el acompañamiento de los espacios de poder ya sea partidarios o de grupos que están justamente impulsando estos tres nombres me parece que son muy responsables al momento de acompañarlos y de ayudarlos a no cometer errores graves digamos en su primer campaña política porque todos cometemos errores o sea yo cuando comencé a trabajar en radio con las ganas que tenía hacía un montón de cosas y me equivocaba un montón también entonces todos somos propicios a equivocarnos yo creo que aquellos espacios de poder aquellos que están impulsando la presentación de los jóvenes deben ser muy responsables también al momento de acompañarlos en las buenas y en las malas ayudarlos a que se equivoquen lo menos posible y a que tengan un buen desempeño durante esta campaña seguro yo digo que antes de conocer los nombres de los precandidatos era como que estábamos en Chanear en un en una densa niebla porque veíamos que no había candidatos que no no se definía Matías se iba y no no encontraba todavía su delfín o no veía el proyecto como podía ser el peronismo no daba respuestas y eran los dos ejes donde uno se iba moviendo y de pronto hay como un quiebre y a veces cuando se llega a esos quiebres o a tocar fondo decir bueno no hay nadie y de pronto aparecen tres opciones totalmente renovadas bueno con gente histórica en algunas en cuanto a la militancia o al trabajo político o institucional lo cual significa que bueno se ha podido madurar en ese aspecto y eso es muy bueno para nuestra comunidad porque más allá del resultado electoral de noviembre nos vamos a encontrar que va a haber grupos de trabajo muy fuertes que van a estar desde la minoría o desde el llano seguramente impulsando políticas para sostener lo que van a decir durante todo este tiempo y para no dejar ese proyecto cuando termina la elección se termina todo sino que haya una continuidad una rueda creciente que permita más invitaciones más que cautiven más a más gente para que pueda participar está bueno lo que vos decís digamos yo siempre trato de recordar que el 11 de diciembre pasadas las elecciones todos seguimos viviendo en Chañar Ladeado por eso estoy un poquito a que en el en el apasionamiento de la política en en las ganas de hacer y de proyectar y de querer no nos olvidemos de que el 11 de diciembre todos vamos a estar viviendo acá y todos vamos a pretender un Chañar mejor entonces esto que vos decís que desde la mayoría o desde la minoría cada uno de los actores va a seguir trabajando para para nuestra localidad es muy importante porque también es importante entender que el hacer política no necesariamente si bien el la expresión mayor es a través de una candidatura y a través de justamente un un nombre en una presentación electoral pero creo que el hacer política va mucho más allá de eso y tiene que ver con la participación en cada una de las instituciones en cada una de las entidades entidades educativas entidades intermedias en bomberos en el boching en el motor en el hogar de ancianos en los clubes creo que ese es el compromiso que no debe perderse en nuestra sociedad así cambien los tiempos así cambien las las modas las tendencias las cosas creo que debemos promover ese involucramiento de la gente en las instituciones porque en definitiva eso es lo que hace rico a un pueblo digamos la participación más allá del resultado el resultado será uno habrá un ganador pero el 11 de diciembre más allá de lo que ocurra tenemos que estar todos trabajando para para chañar tenemos que seguir todos viviendo en este pueblo y mejorarlo de acuerdo a quien le toque gobernarnos seguro Román te agradezco el tiempo un abrazo grande gracias que tengas buen día